¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Yo soy Beto y estamos aquí en la calzada que va hacia el Real del Bosque. Estamos en Tuxla Gutiérrez y pues vamos a entrar aquí al centro comercial a ver qué encontramos de comer. Acompáñenme. Acá hay alitas picositas, es de bachoco. Yo creo que estas vamos a llevar. Sí, están un poquito caras, pero pues es un kilo y pues vamos a ver ahorita qué conseguimos más por acá. La idea es comerse una buena botanita, pues hoy es viernes, ¿no? Y por ahí dicen que es viernes y el cuerpo lo sabe. Ah, miren, acá hay papas. Yo creo que unas papas fritas. Todo esto pues en realidad no es muy saludable, pero pues una vez al año no hace daño yo creo. Solo las marcas no son muy reconocidas. No las había yo visto, pero nos llevemos estas amarillas. A ver, a ver qué sale. Ahora vamos sobre aquel pasillo. Ahí vi que vendían tortillas, me van a disculpar, pero sí, yo sí voy a comprar unas tortillitas. Un kilo, por favor. Un kilo. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias, aquí nos tenés. Ahí está Bueno ya llegamos Vamos a prepararlo No creo que sea tan complicado Esto pues ya viene listo Ya viene condimentado Pues es nada más de colocar un poco de aceite En la sartén Y pues empezarlo a freír Vamos a ver por donde lo abrimos Yo creo que por este lado Se ve más fácil No lo voy a cocinar todo Porque es mucho para mí Yo creo que la mitad Era pues un pasadizo de un kilo Ahorita un kilo con 10 gramos Yo creo que con la mitad está bien Sería medio kilo Mira que tanto sobró la mitad Eso lo vamos a guardar Lo vamos a congelar Y como ya chequeé la bolsa La fecha de caducidad Y dice que tengo una semana todavía Para poderlo consumir Bueno estas papas Si te soy sincero No muy me convence No creo que estén tan buenas Pero bueno Lo vamos a checar A ver que sale Oye si déjame decirte Que las alitas Si este Este un aroma Pero muy agradable Me imagino que así Han de estar muy buenas Ahí en la bolsa Dice alitas piscositas No oigan Este aroma Si está Están muy pero Muy agradable Ahorita hasta ya Se antoja una michelada Nada más Que eso Pues ya es otro cuento Ya vieron Ya quedó Bueno Vamos a servirnos un poco A ver que tal cae A ver que tal está Uy Se me cayó una Pero no importa Tenemos suficiente Bueno Y si se dieron Cuenta pues Yo me compré Unas tortillas Porque antes de botanear Yo creo que me voy a hacer Un buen taco Ya se me antojó Algo así O ya tengo Demasiada hambre Miren Me descarneo Me usé Unas alitas Para ponerlo En la tortilla Aquí tengo Un aderezo De chipotle La tortilla Es original Y copia Me voy a poner Papas a bien La verdad Yo para comer Soy pero bien Cochinísimo Miren nada más Pero que chulada Bueno amigos Y en esta compra Aquí tengo el ticket Dice Alitas adobadas Picocitas Salió en 94 pesos Un poquito Pasadito del kilo Y luego dice Papa 500 gramos Salió en 40 pesitos Muy sabroso Son alitas Picocitas Tienen un buen sabor Vale la pena Bueno y también Compramos las tortillas Que estos si están Pero muy baratas Está a 13.50 El kilo Bueno lo veo Barato a comparación De otros establecimientos Que está en 22 23 pesos El kilo Bueno amigos Y en total De esta compra Gastamos 147.50 Pesitos Pero como no lo cocinamos Todo Solo la mitad De esta botana Nos salió En 73.50 pesos Y no me resta Más que decirles Nos vemos Hasta la próxima Más que decirles